¡Suscríbete! 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 somos nosotros, andamos por la vida, o sea, vamos, no estamos cuidándonos de tantos aspectos que muchos artistas se cuidarían, de que no salgas que van a hacer esto, no, 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 somos lo que somos nosotros, es más, yo siempre he dicho que si no tuviéramos la vida que llevamos o los momentos que hacemos y que tenemos en la vida, no tendríamos las canciones que tenemos hoy en día, porque cada canción está plasmada de una emoción o un dolor que realmente pasó, ¿no? Como lo he dicho siempre, por ejemplo, nuestro primer éxito, a quien tú hiciste mal, fue en una canción que yo le hice a una niña a la que es tu namorado seis años y la compuse el día que me avisaron que le habían dado el niño de compromiso, entonces en ese momento yo no estoy pensando en una forma roja no estoy pensando en un disco de oro, no estoy pensando en las comparaciones no estoy pensando en nada, simplemente estoy como queriendo expresar el dolor que sentía de que el amor de mi vida ya se va a casar entonces lo que estamos haciendo que realmente es un negocio de canciones y la gente la gente va a consumir canciones, y es lo que estamos haciendo y es lo que seguiramos haciendo mientras ustedes esto lo terminan Mario, hablando Tomás Sandoval, la noticia o el hecho de ser considerados los primeros para grabar este disco en vivo porque bueno, es el primero de Zona Referente y segundo, ¿cómo reciben la noticia de que debutan en primer lugar? Bueno, este bueno, respecto a iTunes pues es una gran satisfacción para nosotros, para la compañía como decía Serra, no lo haces pensando en el primer lugar pero claro, si la gente así lo está recibiendo y nos está apoyando como nos apoyó con el disco pasado estamos muy agradecidos en cuanto a Zona Preferente pues fue una decisión que se tomó en cuanto a la disquera nosotros y muy orgullosos obviamente de ser los primeros en hacer un concierto de este tipo acá en Warner pero bueno también no se trata de ser los primeros o si ya han sido los terceros nos da igual el punto de lo que queríamos era hacer un trabajo de calidad y que la gente cuando lo tuviera en su casa realmente estuviera en la zona preferente y realmente viera lo que Sandoval es en el escenario y bueno que esto traiga traiga lo que Sandoval quiere que es que la gente conozca lo que hacemos en un concierto en vivo y que vean que si van a un concierto Sandoval tendrán ocho o diez sencillos y que es divertido y que bueno yo nací con la pasión con el sentimiento de cantar y creo que es lo que podemos seguir haciendo siempre o sea yo por ejemplo en este disco bueno y en el disco de Sandoval que es lo que siempre soñamos ser en vez de querer hacer como un dueto normal como este en este caso lo hicimos con Cinte quisimos como mezclar géneros y entonces en este primer disco hicimos una canción con Chico Castillo el Gipsy que bueno es una persona increíble para la guitarra flamenca que lo conocimos en España y que fue alguien que llegó y que se sumó al disco y dijimos que hay que hacer una rumba flamenca mezclada con el pop y sacamos lo que fue la canción de Madrid al cielo y eso fue como tú dices a lo mejor es neto experimentar eso fue lo que hicimos y nos encantó y para el próximo disco pues ya hemos hablado por ejemplo con Fonseca que vamos a grabar un vallenato que se nos antoja mucho un vallenato muy colombiano muy prendido pero muy al estilo de Sandoval entonces por ejemplo y el Mujerotas descubrió un tango del cuarto viene no sé ya con mariachis no sé quién sabe pero en sí la fórmula la queremos seguir manejando como somos porque la gente que le gusta lo va consumiendo se van sumando el día de mañana seguimos seguimos donde queremos estar pudimos ver en algunos de los cortes que incluye este DVD una gran orquestación es decir mucha alegría un concierto lleno de luz lleno de color y pues bueno que nos contaran un poquito de qué sensación les deja el grabar un disco de esta manera cómo sintieron al público y del mismo modo saber en qué países de Latinoamérica también va a salir vemos reunidos el día de hoy aquí a muchos medios que son de Latinoamérica y pues nos gustaría preguntarles en qué otros países de Latinoamérica va a ser editado este mismo disco y evidentemente si van a dar presentaciones por otros países muchas gracias por venir todos aquí presentes estamos muy contentos que ya por fin salga a la luz este gran DVD que lo grabamos en octubre del año pasado y la vez que sí fue todo un proceso fue mucha gente que se involucró para que fuera llevar a cabo todo este DVD la verdad es que la izquierda se portó muy bien con nosotros muy abiertos a nuestros gustos nuestras ideas entonces claro todo el escenario fue realmente planeado así como seguir con la línea de lo que es Sandoval como han visto en otros videos en la portada del CD pasado muy colorido muy al aire libre hasta aquí como vieron se montó un bosque muy como de fantasía y bueno quedamos muy contentos con el resultado la verdad es que había nervios hubo dificultades en el proceso de hecho se me ocurrieron las secuencias una semana antes que es como lo peor que le puede pasar a un artista entonces pues se tuvo que vender todavía más velocidad para sacar bien el DVD invitamos a músicos que son de mucho talento o sea como las cuerdas las tonteras las percusiones el guitarrista entonces yo creo que eso viene a enriquecer nuestra música estamos muy contentos de cómo se escuchó la mezcla y al final y la verdad es que la gente opina que por ejemplo en las páginas de internet o en nuestros twitters que les gustan mucho las versiones como por un lado pues darle algo diferente a la gente entonces ahí están las versiones originales de antes en los discos grabadas de estudio y aquí en DVD pues pueden ver las versiones más alegres y sobre todo pues como que le pusimos el corazón ahí nosotros pero bueno la verdad es que sí es un trabajo muy bonito para nosotros ya verlo así pues muchísimas gracias por estar aquí y sí se supone que este disco viene a ser como el parte de aguas de nuestra carrera también o para la internacionalización de nosotros bueno muchas de las canciones de este DVD fueron muy escuchadas en Sudamérica en Sudamérica en Estados Unidos en Puerto Rico y pues bueno es como el regreso para poder llegar con un paso fuerte se dice que no te dicen lo sabemos muchas veces lo que llega aquí a México se explota con gran fuerza hace que otros países lo absorban y se lo lleven ahora sí que gratis a otros países entonces lo que queremos queremos que la gente se fije en México que es lo que está pasando que vean que pasa con nosotros y que al mismo tiempo nos arranquen y nos lleven porque estamos listos con el pasaporte en la bolsa de aquí atrás y listos parejos igual que sí se va a evitar en todos los lugares en todos los países nos han dicho en Twitter los fans ya tienen fechas de países como Ecuador como Venezuela como Colombia que también estamos hablando mucho alrededor de Corea y esperamos y pronto a llevarles a la sala preferente por acá Sandoval Mario mi nuevo disco ah creo que lo preguntas porque ha habido mucha confusión con este disco ha habido preguntas al respecto ha habido incluso críticas que si no tenemos la creatividad o la capacidad de hacer un disco totalmente inédito y sí realmente el concepto de este disco es 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 que la gente se da cuenta es que la gente se da cuenta cómo es un concierto de Sandoval que estamos retomando también la trayectoria de Lu pero a finales de este año también vamos a sacar un disco inédito entonces para que también lo esperes Mario ya está cuando ya tienes un disco que haces un éxito viene este que bueno es un éxito seguro por el resultado que tuvo al lanzarse tu material ahora ¿qué retos tiene como Sandoval? busca la internacionalización por dónde empezar y cuándo es que ustedes tuvieran un objetivo a qué lugares les gustaría llegar ya bueno como dije el trato es empezar por México empezar por casa con Lu estuvimos haciendo muchísima promoción fuera de México pero promoción que si no le damos continuidad a lo mejor no funcionaba y tienes que estar como pendiente ahora lo que queremos es como proyectarnos totalmente que este país nos presuma o sea que ustedes como los medios no tienen bueno si tienen idea para que les diga la importancia que tienen en todo lo que es los países de habla hispana todo lo que ustedes proyectan lo que ustedes transmiten lo que ustedes publican es algo que se corre como agua o sea se da para todos lados entonces nosotros dependemos muchísimo de ustedes de ustedes depende que países como Estados Unidos como Puerto Rico como bueno como desde Argentina y nuestro sueño que es España también podamos llegar y todo eso va a ser a través de la difusión y del gusto y del cariño que le tengan a lo que es la música de Sandoval entonces estamos empezando por crearlo en México nos encanta saber cómo estamos en los chats en nuestros países que no hemos visitado por ejemplo hace poco bueno no poco relativamente tuvimos una visita a Ecuador a un festival de radio y fue impresionante pero impresionante el recibimiento que tuvimos jamás pensamos que en Quito Sandoval fuera a ser como tan querido desde que llegamos desde que dijeron el nombre Sandoval y dijeron los sencillos eran como 10 mil personas que no dejaban de gritar y cuando salimos fue impresionante lo más padre que he tenido he sentido en mi vida hasta la piel chingita desde que sales a cantar y cuando cantamos estás viendo que toda la gente está creando las canciones pues dices esto va para más y aparte simplemente por el hecho de cantar español creo que nos merecemos cantarle a toda la gente que habla el español chicos ¡Gracias!